Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas, nos hacéis una idea de la perspectiva, querido Guillermo, que hay desde este atril. Es magnífica la imagen de compañeros, de alcaldes, de concejales, de militantes, de gente de toda la provincia de Cáceres. La verdad que para mí es un placer poder inaugurar esta convención municipalista de la provincia de Cáceres. La verdad que os lo tengo que reconocer, hace muy poco tuve la posibilidad de acompañar de nuevo al presidente Vara por esta tierra y os tengo que asegurar que para mí siempre es un privilegio pisar tierra extremeña, pisar tierra cacereña, porque siempre que vengo a esta provincia, siempre que vengo a cualquier municipio de Cáceres, puedo observar el ejemplo que representáis todos los alcaldes y alcaldesas de esta provincia, porque en definitiva esta provincia representa esa larga trayectoria y esa larga gestión de buena gestión de gobiernos socialistas. Para todos los socialistas de España, lo que hacéis aquí en Extremadura, querido Guillermo, y lo que hacéis todos los alcaldes y las alcaldesas de la comunidad de Extremadura y especialmente de la provincia de Cáceres, es un ejemplo a seguir. Porque yo siempre que me hablan de los socialistas de Cáceres, además lo hablaba con Miguel Ángel, con vuestro secretario general, yo siempre he defendido y siempre he dicho que para los socialistas de Cáceres el municipalismo representa la verdadera escuela de vida, la verdadera escuela de vida. Esa escuela además que os ha permitido a todos los alcaldes y a todas las alcaldesas superar las peores semanas de esta legislatura, superar la pandemia, porque en esas semanas tan difíciles que afrontasteis los alcaldes y las alcaldesas, disteis lo mejor de vosotros mismos, ayudando a vuestros vecinos, llevando los medicamentos a la gente mayor, desinfectando las calles, en definitiva estando al lado de la la gente cuando más lo necesitaba. Ese es el municipalismo donde nosotros nos representamos. El municipalismo de Cristina, de la alcaldesa de Navanconcejo, que estuvo al lado de su gente los peores días de esa riada. El municipalismo de los alcaldes de las urdes, que en los peores momentos arrimaron el hombro para hacer frente a los incendios. El municipalismo de esos alcaldes y de esas alcaldesas que dan lo mejor de sí mismos durante todos los días del año. El municipalismo de todas esas mujeres que están liderando las candidaturas de todos los municipios de esta provincia de Cáceres. El municipalismo de esa gente joven que por primera vez se compromete, se compromete con la ciudadanía de sus pueblos y se compromete con las siglas del Partido Socialista. Ese es el verdadero municipalismo, ese es el verdadero municipalismo que nos representa a los socialistas. Mirad, yo siempre digo, ocupar cualquier puesto de responsabilidad pública requiere compromiso y requiere seriedad. Pero si hay, si hay una verdadera disposición clara, una verdadera entrega clara, es la que tienen los alcaldes y los concejales. Porque esa es la verdadera política que te exige 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días del año. 365 días del año para atender al problema más pequeño y para atender al problema más importante. Un municipalismo que lo llevamos perfectamente integrado en nuestro ADN y que además nos lo dejó claro durante toda su trayectoria una persona que desde luego esta provincia no se entendería sin ella, sin Charo Cordero. Charo Cordero no fue una política corriente. Charo Cordero nos enseñó desde el primer momento lo que era la política útil, lo que era la política de cercanía, lo que era la política de justicia y de piel, como esa justicia que se pudo hacer en la mina de Torría, exhumando esas víctimas reprimidas durante el franquismo. Esta mujer, nuestra compañera, una política que dio lo mejor de sí misma en su pueblo, en su pequeño pueblo, en Romangordo, donde batalló desde el primer momento para abrir la escuela rural, donde generó oportunidades para la gente de su municipio, donde batalló desde el primer momento contra la despoblación. Un trabajo que desplegó en su municipio y que después lo hizo efectivo al frente de la Diputación Provincial de Cáceres. Os aseguro una cosa, compañeros y compañeras. Si hay una persona clave, una mujer clave para que hoy el reto demográfico esté en la agenda nacional, es gracias a la compañera, a la expresidenta de la Diputación de Cáceres, es gracias a Charo Cordero. Gracias a Charo Cordero. Gracias por su forma de hacer política. Gracias a su dedicación. Gracias a su humildad. Gracias por enseñarnos lo que es verdaderamente la política útil, la política pegada al ciudadano. Gracias por tu ejemplo, Charo. Estoy segura que si ella hoy nos acompañara, Guillermo diría Estamos, compañeros, a 58 días, hasta las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y cuando se llega a esta recta final, uno tiene que echar la vista atrás. Echar la vista atrás para ver qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos tenido que hacer durante esta legislatura que, desde luego, no ha sido fácil. No ha sido fácil en nuestros pueblos, no ha sido fácil en nuestras ciudades y os aseguro que tampoco ha sido fácil para el gobierno de España. Pero en algo hemos coincidido nuestros alcaldes, el presidente Vara y el presidente Sánchez. Desde el primer momento, en esta legislatura tan complicada, supimos que teníamos que atender a lo urgente, a lo urgente. Y por eso, desde el primer momento, desplegamos los ERTE. Más de tres millones y medio de puestos de trabajo en nuestro país se conservaron gracias a los ERTE. Y desplegamos más de 100.000, más de 100.000 millones de euros a través de los ICOs para que nuestras empresas aguantaran en los peores días de la pandemia del COVID. Y apoyamos a los autónomos que nos necesitaban en los peores momentos. Y ahora que estamos viviendo a las puertas de Europa una guerra injusta en Ucrania, hemos tomado decisiones desde el primer momento, como la bajada de la factura de la luz, la bajada de la factura del gas, la factura y la bajada de los precios de los alimentos. Porque desde el primer momento, compañeros y compañeras, sabíamos que teníamos que atender a lo urgente. Pero nunca, nunca nos hemos olvidado, nunca hemos apagado las luces largas para atender lo importante. Porque si algo tenemos claro allí donde estamos gobernando, donde hemos gobernado a lo largo de esta legislatura, es que sabemos que hay que dar soluciones y respuestas a la gente cuando peor lo está pasando. Pero también pensar en lo importante, pensar a largo plazo. Y es algo que hemos hecho, por ejemplo, esta semana. Esta semana hemos aprobado la prórroga de la solución ibérica. Una solución ibérica, amigos y amigas, que ha posibilitado un ahorro de más de 5.000 millones de euros a las familias de este país. Por cierto, una solución ibérica que el Partido Popular la llamó el timo ibérico. Un timo ibérico que todos los países de la Unión Europea lo quieren aplicar. Lo hemos hecho también a través de la subida del salario mínimo interprofesional. Cuando llegamos al gobierno, el salario mínimo interprofesional estaba en 735 euros. Hoy son 1.080. Pero sobre todo hoy son más de 3 millones de trabajadores, especialmente trabajadoras, que ven dignificados sus salarios gracias a su subida del salario mínimo interprofesional. Y lo hemos hecho también a través de una apuesta fundamental, como es la apuesta por las becas. Las becas. Más de 2.000, más de 2.500 millones de euros destinados a los jóvenes de nuestro país, destinados a que cualquier joven, independientemente de cuál sea la situación económica de su familia, pueda seguir estudiando, se pueda seguir formando y que desde luego la situación de partida de su hogar no sea un obstáculo para ello. Y lo hicimos también con la reforma laboral. Una reforma laboral que en un año que lleva puesta en marcha ha generado más de 1.600.000 puestos de trabajo indefinidos. ¡1.600.000 puestos de trabajo indefinidos! Uno de cada dos, uno de cada dos empleos que se están firmando son empleos indefinidos. Y lo acabamos de hacer ayer mismo, con la aprobación de la reforma de las pensiones. Una reforma, compañeros y compañeras, que está permitiendo y que va a permitir la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida. Una reforma que nace bajo la paz social, bajo el acuerdo social con los sindicatos. Una reforma que sostiene el sistema actual, pero piensa también en el futuro, en las futuras generaciones. Porque ese es el compromiso del gobierno de España. Garantizar las pensiones de hoy, de los más de 100.000 pensionistas de Extremadura, de los más de 11 millones de pensionistas de toda España, pero sobre todo también garantizar y dar seguridad a las pensiones de las generaciones futuras. Ese es el compromiso del gobierno de España con nuestro país. Pero claro, pero claro, ayer aprobamos la reforma de las pensiones. ¿Qué hizo el Partido Popular? ¿Qué hizo el Partido Popular? Votó en contra. El Partido Popular, una vez más, haciendo gala de su insensibilidad social, votó en contra de la reforma de las pensiones. Pero claro, cuando nos vemos en este escenario, uno tiene que hacerse una pregunta. La primera, ¿por qué votó en contra? Y si votó en contra, la segunda, ¿cuál es su proyecto? ¿Cuál es su alternativa? La tercera, ¿por qué no lo explican? ¿Por qué lo esconden? Porque a ver si lo que quieren es repicar esa reforma del 2013 de recortes y no se atreven a reconocerlo. Y es que no os quepa ninguna duda, compañeros y compañeras. Si no lo explican, si no lo esconden, es porque saben que su modelo y su proyecto generaría movilizaciones y generaría, sin lugar a dudas, momentos de crisis social. Y os voy a decir algo. Frente a esa crisis social que provocaría el Partido Popular, frente a ese desgarro social que provocaría el Partido Popular, nosotros defendemos las políticas de la paz social. Y es que frente a esas políticas del recorte del Partido Popular, nosotros defendemos esas políticas que hacen avanzar este país. Y frente a las políticas de la peineta del Partido Popular, nosotros ejercemos la política de tender la mano, tender la mano a los pensionistas, tender la mano a los trabajadores, tender la mano a la gente joven. En definitiva, tender la mano siempre, siempre a la gente de a pie. Esa es la política del Partido Socialista, compañeros y compañeras, tender la mano, tender la mano a la gente de a pie. Mirad, compañeros y compañeras, nosotros solamente sabemos hacer esa forma de hacer política. Desde la humildad, trabajando todos los días para conseguir esos avances sociales, trabajando en definitiva para que la gente, para que la calidad de la vida de la gente vaya mejor. Porque mientras algunos solo se ocupan de la gente de bien, nosotros nos preocupamos porque la gente, porque a la gente le vaya bien. A eso nos dedicamos los socialistas. Ese es nuestro compromiso con la sociedad a la que representamos. Dar pasos hacia adelante, avanzar todos juntos, defender lo que es de todos. A eso nos dedicamos. Y esas son las conquistas que celebramos. Hay otros que les gusta celebrar otras cosas. Lo digo porque me he enterado que mañana el señor Feijo va a mi tierra, a Zaragoza, a celebrar que lleva un año al frente del Partido Popular. Y yo me pregunto, ¿a celebrar el qué? ¿A celebrar el qué? ¿Qué es lo que ha hecho este señor en este año que lleva al frente del Partido Popular? No, me atrevería a decir, alguien, algún ciudadano nos podría decir una sola cosa, una sola cosa que ha hecho el señor Feijo en beneficio de su país durante este año. Porque yo digo, cuando uno se pone a celebrar un aniversario, lo primero que tiene que hacer es echar la vista atrás y decir, voy a ver qué cosas he hecho, qué alternativas he propuesto para poder celebrar. Pero ya que estamos aquí un número importante de personas, vamos a ayudarles. Vamos a ayudarles. Señor Feijo llegó el mes de abril y llegó además dándolo todo. Dijo, ahora os voy a demostrar yo lo que es la moderación. Y en abril votó no a la reforma laboral y votó no a incrementar el 15% del ingreso mínimo vital. En el mes de mayo votó no a la ley de libertad sexual. En el mes de junio votó no a la solución ibérica. En el mes de julio y agosto hizo doblete y votó no en contra de la subida de 400 euros de las becas y en contra de la bonificación del transporte público. Llegamos al mes de septiembre y votó no a la puesta en marcha de una comisión de investigación para aclarar y para investigar esa trama de espionaje a policías, a políticos que se desplegó durante la etapa del Partido Popular. Pero mira, ahí tuvimos suerte. Tuvimos suerte que apareció el compañero de Trujillo, el señor Casero, y él sí que votó que sí. Él sí que votó que sí. Seguimos, seguimos. Seguimos. En octubre, en octubre, en octubre votó no a la ley de memoria democrática. En noviembre votó no en contra del impuesto a las grandes fortunas. En diciembre votó no a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. En enero alargó las navidades y me fue de vacaciones. En febrero votó en contra de la subida del salario mínimo interprofesional y para cerrar el aniversario ayer mismo votó en contra de la reforma de las pensiones de nuestro país. En definitiva, no, no y no. Esa es la auténtica celebración del señor Feijo. También os diré, también os diré, no me extraña que con esta hoja de servicios tengan que echar mano de una curandera para que se les alegre la jornada. Pero, pero os diré, os diré, nosotros no nos distraigamos de lo verdaderamente importante, no nos distraigamos de lo que es verdaderamente importante, como decía Alfredo. Nosotros a lo nuestro, a seguir trabajando por la gente, a seguir generando justicia social, a seguir generando derechos, a seguir generando bonanza económica en nuestros territorios. Porque sí que es verdad que os voy a explicar yo a los alcaldes y a las alcaldesas o al presidente Vara. Sí que es verdad que hemos tenido una legislatura complicada, una legislatura difícil, pero también os diré, los que sois alcaldes y alcaldesas y el presidente Vara o el presidente Sánchez, desde el primer momento y a pesar de las dificultades, nunca os habéis puesto de perfil. Nunca se han puesto de perfil. Siempre han asumido la responsabilidad en primera persona, dando respuestas, dando soluciones. Y también os diré que a pesar de las dificultades, ese catastrofismo que algunos anhelaban no ha llegado. Porque hoy, afortunadamente, nuestro país tiene más de 20 millones y medio de personas ocupadas. Una cifra que no teníamos desde hace 15 años. Hoy nuestro país tiene la inflación de las inflaciones más bajas de toda la eurozona, un 3,1. ¿Tenemos que seguir haciendo medidas para reducir esa inflación? Sí. Pero os quiero recordar, compañeros y compañeras, que hace siete meses esa inflación estaba por encima del 10%. Y hoy en nuestro país se está creando empleo. Y además empleo de calidad, empleo con valor añadido. Y hoy en nuestro país se están desplegando los fondos de recuperación a una velocidad de crucero que está permitiendo la modernización y la transformación de todos los territorios. Y hoy, precisamente, hemos recibido una información que nos tiene que llenar a todos de orgullo. Porque hemos recibido el tercer desembolso de los fondos Next Generation. Más de 6.000 millones de euros que van a posibilitar que continuemos con esa transformación y con esa modernización. Somos el primer país de la Unión Europea, otra vez, que recibe ese tercer desembolso. Pero también quiero decir en esta convención municipal que si hubiera sido por el Partido Popular, esos fondos hoy no estarían aquí. Si hubiera sido por el Partido Popular, esos fondos hoy no estarían aquí. Si hubieran triunfado las tesis del señor Feijóo, hoy esos fondos no estarían aquí. Y hoy no podríamos estar hablando de un proyecto tan importante como la megafactoría en Navalmoral de la Mata, querida Raquel. Ni hoy tampoco podríamos estar hablando de esa empresa tan importante de diamantes en Trujillo. Ni desde luego, ni desde luego podríamos decir que Extremadura quiere ser y va a ser esa comunidad pionera en energías renovables. Afortunadamente, en Europa han vencido las tesis de los trabajadores, de los optimistas, de los que de verdad ejercen el patriotismo, como es el presidente Sánchez y, por supuesto, como es también el presidente Vara, que desde el primer momento han luchado y batallado para que aquí, en este territorio y en el resto de las comunidades autónomas, se desplieguen estos fondos europeos. Se desplieguen, en definitiva, nuevas oportunidades y nuevos derechos para los miles y miles de ciudadanos de este país. Y esa es, compañeros y compañeras, nuestra forma de hacer política, nuestro compromiso con este país y con esta tierra de Extremadura. Así que, compañeros y compañeras, nos quedan 58 días, 58 días para que sigamos haciendo lo que mejor sabemos hacer, hablar con la gente desde la humildad, desde la honestidad, desde la cercanía, explicándoles todo lo que hemos hecho durante toda la legislatura y lo que es más importante, lo que queremos seguir haciendo si nos vuelven a dar su confianza. Tenemos motivos para sentirnos orgullosos, para tener y llevar la cabeza alta. Hemos trabajado desde el primer momento, dando respuestas, dando soluciones, sin olvidarnos nunca, nunca. Que estamos aquí por y para la gente de a pie. Esa es la política que defiende el Partido Socialista. Así que, compañeros y compañeras, yo quiero volver aquí el 28 de mayo y decirle a Alfredo, me alegro de verte, querido alcalde. Quiero llegar aquí el 28 de mayo y darle un abrazo a Guillermo Fernández Vara porque será de nuevo el presidente de todos los extremeños y de todas las extremeñas. Quiero llegar aquí otra vez a Extremadura para felicitaros por esa victoria electoral. Así que, mucho ánimo, compañeros, porque tenemos la fuerza de la razón, tenemos la fuerza de la pasión, la fuerza de la ilusión y ahora lo que nos falta es esa fuerza de los votos para seguir construyendo Cáceres, para seguir construyendo oportunidades y para seguir construyendo mejor calidad de vida para los extremeños y las extremeñas. Así que, mucho ánimo, muchas ganas, mucha fuerza. Vamos a ganar, compañeros. Vamos a por todas. Enhorabuena. Bueno. Y ahora sí que os dejo con el mejor colofón que podíamos tener. Una persona a la que yo os lo reconozco aquí delante de tanta gente, a la que admiro profundamente y que desde luego es un verdadero ejemplo a seguir. No solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista personal. Un presidente que se lleva dejando la piel durante muchos años por esta tierra, a la que ama y a la que quiere como ningún otro. Con todos vosotros y con todas vosotros el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vala.